De tu boca sale aliento que mi alma necesita, en tu palabra hay poder que trae vida a mis huesos. Jesús, tu nombre es el verbo de aliento. Jesús, tu nombre es el agua de vida. De tu boca sale aliento que mi alma necesita. Jesús, tu nombre es el verbo de aliento. Jesús, tu nombre es el agua de vida. Oh, Jesús, tu nombre es mi pan. Oh, Jesús, tu nombre es mi pan. Tú hablas y el sordo oye. El ciego ve al oír tu voz. Grande es tu poder. Grande es tu poder. Jesús, tú hablas y el cojo anda. Con tu poder el mundo habla. Habla sobre mí. Habla sobre mí. Jesús. Jesús. Si eras ciego y ahora puedo ver. Sordo fui y hoy te escucho. Habla sobre mí. Jesús. 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 Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, Jesús. Ahora puedo ver, solo fui y hoy te escucho. Habla sobre mí, Jesús. Eso fui y hoy libre soy. Perdido estaba, mas hoy tu hijo soy. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, Jesús. Santo Espíritu, viento recio. Señor, interrumpe con tu gloria este lugar. Con tu poder, venas tu obra. Te anhelamos más, te anhelamos más. Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría. Guía de todos mis pasos. Santo Espíritu, viento recio. Señor, interrumpe con tu gloria este lugar. Con tu poder, venas tu obra. Te anhelamos más, te anhelamos más. Te anhelamos más, te anhelamos más Tú, mi compañía eterna Consuelo de mi alma Mi fuente de sabiduría Guía de todos mis pasos Tú, mi compañía eterna Consuelo de mi alma Mi fuente de sabiduría Guía de todos mis pasos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lleva a este lugar, este lugar Santo Espíritu Lleva a este lugar, este lugar Santo Espíritu Lleva a este lugar, este lugar Santo Espíritu Lleva a este lugar, este lugar Lleva a este lugar, este lugar Con tu fuego Lleva a este lugar, este lugar Y en progresión llena este lugar, este lugar Santo Espíritu llena este lugar, este lugar Llena este lugar, llena este lugar tu gloria Llena este lugar, llena este lugar con tu gloria Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma Mi fuente de sabiduría Guía de todos mis pasos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Regocijamos, estamos alegres, estamos gozosos de que Dios le ha placido darnos vida en este día Saludos a todos aquellos que se están levantando estas horas Saludos a todos aquellos que se están en pocas horas alistando para ir a sus trabajos Que bendición poder decir que Dios ha proveído de un lugar de trabajo Que nos ha dado una profesión, que nos ha dado habilidades necesarias para poder desarrollar cierto tipo de trabajo En esta mañana vamos a mencionar lo que es el libro de Marcos Marcos capítulo 13 Versículo 37 Básicamente ahí nos llama la atención la parte final del versículo donde dice velad Velad Hay otras versiones de la Biblia que dicen manténgase despiertos Velad o manténgase despiertos Ciertamente Cristo nos llama, Cristo nos llama a estar atentos, a estar vigilantes, sobrios, alertas, vivos Ya como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo No debemos permitir que el mundo nos anestesie, ¿no? No podemos dormir en el ambiente espiritual, no podemos dormir más de la cuenta No podemos malgastar ya nuestros dones en cosas superficiales No podemos tener ese tipo de fe de domingos solamente, ¿no? Donde solo los domingos oramos Donde solo los domingos escuchamos alabanza Donde solo los domingos buscamos la santidad No puede ser así Tenemos que tener fe continua Porque cuando nosotros tenemos esa fe continua es cuando hay frutos en el Espíritu Si no, básicamente vamos a estar con palabras vacías No podemos estar solamente diciendo y no obrando Los judíos dijeron nuestro padre es Abraham A lo cual Juan el Bautista le respondió en Mateo 3.9 Aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham Entonces cuidémonos de no tener otros dioses Cuidémonos de no estar dormidos espiritualmente Dios es más fuerte que cualquier cosa Él es paciente con cada uno de nosotros Su amor hacia nosotros inmensos Sus promesas para cada uno de nosotros siempre permanecen En nuestro Padre Celestial Él nos llama Somos salvos a través de Cristo Jesús El Espíritu tiene el sello Hay un sello de redención Así que despertemos iglesia Despertemos cada uno de nosotros Miremos al espejo Digamos que Qué opinión tendría Dios De mi vida Qué opinión tendría Dios De mi vida de fe Entonces Arriba Realmente Arriba cada uno de nosotros Aprovechemos el tiempo Al máximo Ya nuestro descanso eterno se acerca Cristo está cerca Tenemos que disfrutar de la fe que tenemos en Cristo En este día Queremos sinceramente Orar Por la familia del hermano Daniel Morales Específicamente su sobrina Falleció En un accidente de Un accidente de tránsito No tenemos todos los detalles Pero Ella murió Esta mañana Estamos hablando como hace unas Tres horas atrás El nombre de ella es Sonia Lisbeth Mateo Morales Así que vamos a Orar por ella Padre mi Dios Gracias Eternamente gracias Mi Señor Por Por todo lo que tú eres Y por todo lo que has hecho En la vida de cada uno de nosotros Señor Esta mañana Señor Te pedimos Que nos des fuerza Que nos des valor Que nos des amor Que nos des paz Especialmente a toda la familia Morales A toda la familia Mateo A los padres Sonia Lisbeth Mateo Morales Sabemos que no es nada fácil Mi Dios No es nada fácil Para ninguno de esta familia Señor El poder decir Que Sonia Ya no está con nosotros Mi Dios Te pedimos Señor Que seas tú la fuerza La roca De cada uno de ellos Señor Que seas Esa parte Bendito Dios Donde Uno dice Donde viene esta paz Donde uno dice De donde viene Que el dolor se nos ha ido En estos momentos Señor Donde La carne dice Que tengo que estar doblegada Donde la carne dice Que tengo que estar destruida Entendemos Señor Que en estos momentos Lloramos Entendemos Señor Que en estos momentos Señor Nos desesperamos Entendemos Señor Que en estos momentos Señor Perdemos muchas de las cosas Que tal vez no deberíamos de perder En el ambiente espiritual Donde la Algo Señor Paso como un terremoto espiritual En nuestra alma En nuestro corazón Pero sabemos que tú eres la roca Sabemos Señor Cristo Jesús Que es tu vela Señor Bendito Padre Que tú caminas Con nosotros Que tú eres Señor Bendito Padre Nuestro intercesor Y apelamos Señor A tu presencia Señor Con la familia Mateo Morales Señor Padre Oh mi Dios Señor Tú mismo Viste como tu hijo Murió Señor Son momentos difíciles Señor Padre Son momentos Señor Aunque a veces No entendemos nada Pero en estos momentos Señor Te pedimos esa fuerza Señor Para la familia Mi Dios Te pedimos fuerza Señor Para nuestro hermano En Cristo Daniel Morales Señor Padre No es fácil Señor Él tenía su tiempo De ya no ver a su sobrina Mi Dios Desde que era pequeña Señor Padre Y te pedimos Señor Que al igual que el Señor Nuestro hermano Daniel Morales Toda su familia Señor Pueda retener Memorias bonitas Pueda retener Todos esos momentos Gratos Alegres Felices Que pasaron con Sonia Puedan retener En su mente Todos aquellos momentos Señor Donde ella hizo La gran diferencia En la familia Donde ella los hizo reír Donde ella Señor Bendito Padre Fue la gran diferencia Señor Donde ella Señor Bendito Padre Trajo alegría A la familia Mi Dios Gracias por tenerla En tu descanso Eterno Señor Mi Dios Algún día Todos nos estaremos Reuniendo gozosos Señor Con nuestros familiares Que han estado ya Se nos han adelantado Señor En la buena carrera Igualmente Señor Te pedimos Señor Que seas tú Padre Celestial La roca A todos aquellos Que sufren A todos aquellos Señor Padre Que en este momento Están en una situación Precaria Señor Te ponemos ante ti Mi Dios Todos aquellos En Puerto Rico Señor Padre Que lo han perdido Todo Todos aquellos En Puerto Rico Mi Dios Que están En una situación Donde han perdido O toda su propiedad O la mitad De su propiedad Todos aquellos Que de pronto Dicen haber perdido De la fe en la humanidad Pero que nunca Pierdan la fe En Cristo Jesús Igualmente te pedimos Por todos aquellos En Texas Y en la Florida Por el huracán Irma Por el huracán Harvey Allá también En Europa Señor bendito Padre En Asia En África En Australia Mi Dios Y en todo el resto Del continente Que de alguna manera Han pasado Por algún desastre Natural Que de alguna manera Mi Señor Han pasado Por alguna desgracia Que de alguna manera Mi Señor Han pasado por algo Que no se puede entender Que de alguna manera Señor Padre Estén pasando Por alguna situación Que esté Interrumpiendo la paz Y la felicidad De sus familias Que de alguna manera Estén pasando Por alguna situación Donde la desesperación Esté llenando Su alma Estamos aquí Bendito Padre Intercediendo Por todo aquel Que está sintiéndose Oprimido Espiritualmente Mi Dios Que seas Tú Mi Señor Que desate Esas cadenas Que seas Tú Mi Señor Que rompe Esas cadenas Generacionales Mi Dios Queremos sentir Unos libres Libres de alabarte Libres de adorarte Libres Señor Mi Dios De caminar Porque sabemos Que Tú estás A nuestro lado Mi Dios Gracias 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 No queremos Dormirnos espiritualmente Como la palabra Nos recordaba Tenemos que velar Mantenernos Despiertos En el Espíritu Señor Ayudo cada día Señor Padre Que busquemos En alguna manera Ese tiempo Mi Dios Para escuchar Alabanzas Para cantar Alabanzas Que busquemos Todos los medios Necesarios Bendito Padre Para poder tener Acceso A tocar Las alabanzas Que no haya Ningún tipo De excusas Señor Que de alguna manera Podamos poner Un alabanza Ya sea cuando Estemos en el carro En el celular Hasta en el televisor Mi Dios Se pueden poner Alabanza En las computadoras Señor Que cada uno De nosotros Pueda confrontarnos Señor En qué realmente Estamos invirtiendo Nosotros En la obra De Dios ¿Será que podemos Cortar Algún tipo De servicio Que no es tan Necesario Y podamos agregar Un tipo De servicio Como el tener Alabanzas Listas En nuestros Celulares Mi Dios ¿Será que de pronto Podemos dejar De hacer algo Día en día Y que ese tiempo Ese tiempo Que se nos ha agregado Al dejar de hacer algo Que no era tan necesario Lo podemos agregar Ya sea para leer La palabra Tu palabra Mi Dios Bendita palabra Alimento a nuestro espíritu Señor ¿Será que en ese tiempo También podamos dejar De ver menos televisión? ¿Será que en ese tiempo Podamos dejar De hacer menos algo? E invertir más aún En tu obra Señor ¿Será que en ese tiempo Podamos llamar a alguien? ¿Será que en ese tiempo Podemos enviar Un texto a alguien? ¿Será que en ese tiempo Bendito Padre Podemos estar en silencio Para escuchar tu voz Escuchar tu voz Esa voz audible Esa voz con autoridad Esa voz con dulzura Esa voz con amor Esa voz con paz Que necesita Nuestros oídos Escuchar Que necesita Nuestro corazón Procesar Que necesita Nuestra alma Señor Padre Recibir Como es un cuento Fresco Señor Gracias Ayúdanos Mi Dios Te pedimos Que nos guíes Que es lo que tenemos Que hacer en nuestras vidas Señor Cada uno de nosotros Sabemos en que invertimos Nuestro tiempo En cada día Cada uno de nosotros Sabemos Señor Que es lo que podemos Algunos de nosotros Necesitamos confirmación La confirmación Muchas veces Esa nos fue dada A través de una predicación A través de una lectura Que tenemos que entregarlo Todo para Cristo Esa fue la pregunta De Nicodemo ¿Qué tengo que hacer Para ganarme El rey de los cielos? La respuesta De Jesucristo Fue Dios sobre todas Las cosas Dios tiene que ser Primero sobre todas Las cosas Dios tiene que ser El que lleve El mayor porcentaje De nuestro tiempo Día a día Dios tiene que ser El que lleve La mayor parte De lo que le hablamos De lo que pensamos De lo que hacemos Así que Mi amado hermano En este día En este día Estamos intercediendo Para que cada uno De nosotros Nos despertemos Espiritualmente ¿Será que de pronto Cada uno de nosotros Tengamos que levantarnos Más temprano En la mañana? ¿Será que de pronto Cada uno de nosotros Tengamos que ofrecer Ayunos con mayor frecuencia? Pero que sean ayunos Dedicados a ti Que sean ayunos Donde estemos pensando en ti Que sean ayunos Donde podamos poner A trabajar un plan Donde escuchemos alabanza Donde digamos Alguna oración No importa donde estemos No importa en nuestro trabajo Si tenemos un trabajo Donde nos movemos Si tenemos un trabajo Donde caminamos constantemente Bien podemos orar Si tenemos un trabajo Donde de pronto Tenemos acceso A poner Música Que sean alabanzas Para nuestro Dios Si tenemos un trabajo Donde de pronto Podemos ponernos Unos audífonos En nuestros oídos Señor Que podamos escuchar alabanza Señor Que podamos recibir El mensaje De esas alabanzas Si tenemos un trabajo Almuerzo De una cruz en el cuello No solamente decir Yo tengo una Biblia Sino que hagamos algo Al respecto Leamos esa palabra Si cada uno de nosotros Señor Nos estamos congregando Que cuando lleguemos A la congregación Podamos orar En espíritu Y en verdad Que no sea solamente Un tiempo De decir Están tocando Alabanza Y yo estoy ahí sentado No Despierte iglesia Despertemos Señor Todos somos parte De la iglesia de Cristo Todos somos parte De la iglesia de Cristo Señor Cada uno de nosotros Señor Padre Nuestro pastor Predicaba Este viernes pasado De como tenemos Que Buscar esas Características De un cristiano Tenemos que practicarlas Todas Orar Ayudinar Convivir Con el prójimo Leer la palabra De Dios Servirle A él No servirle a hombres Sino servirle a él Con honestidad Decir Si yo estoy acá Es porque Lo estoy haciendo Para Dios El no flaquecer El no decir Yo Mis fuerzas Se están yendo No Cristo es el que Dios nos da esa fuerza Para adorarle En tanta área Que podemos servirle No menospreciemos No menospreciemos Señor Lo que hacemos Para Dios Tengamos en alto Señor Ese privilegio Que Dios nos da De ayudar Al prójimo De estar ahí presente Pidamos Señor Cada uno de nosotros El entendimiento De que tenemos Que tener Biblias Tenemos que tener Palabra de Dios Lista Cada uno de nosotros Podamos tener Uno en el carro En el trabajo Donde sea que estemos Que no haya excusas Que no hagan Quejas Que podamos decir Simplemente Donde yo quiera Que esté Yo puedo abrir Una Biblia Yo puedo buscar Una palabra de Dios Que cada uno De nosotros Busquemos sinceramente Un plan de lectura Un devocional diario Algo Que cada uno De nosotros Señor Nos unemos Nos unamos A convivir Con nuestros hermanos De alguna manera Formar grupos De oración Grupos de ayuno Conectarnos De alguna manera Edificarnos Cada uno Los unos a los otros Gracias Gracias mi Dios Señor En este día En este Lunes 2 de octubre Ayer comenzamos Un nuevo mes Cada mes Señor bendito Padre Sentimos Señor Que tu regreso Está más cerca En octubre Tú estás con nosotros En diciembre Tú estarás con nosotros Siempre Todos los días Tú estás con nosotros Mi Dios Te pedimos bendición Para todo este mes De octubre Señor Padre Cada día en día Te pedimos Señor En el nombre De Cristo Jesús Que luchemos juntos Señor Para destruir La obra del maligno Sabemos que al final De este mes Ellos tienen Esa gran celebración Esa gran celebración Pero Te pedimos En el nombre De Cristo Jesús O Dios Jehová De los ejércitos Señor Que todos nos unamos Para derrocar Todas esas celebraciones Del maligno Señor Que nada ni nada Que ellos estén planeando Pueda destruir Ninguna iglesia Señor Que tú hayas planteado Que nada ni nada Que ellos estén planeando Señor Pueda destruir Ningún hogar Donde celebren Células Donde celebren Oraciones Bendito sea el Señor Que tú estás A nuestro lado Señor Gracias Padre Celestial Gracias por hacernos Tus hijos E hijas Señor Gracias Señor Bendito Padre Por todos aquellos Que velan Me ayúden Señor A todos aquellos Señor Que estamos empezando Nuestra vida En Cristo A todos A todos aquellos Que ayer domingo Aceptaron Abrieron su corazón En Cristo Jesús Alrededor del mundo Alrededor de las iglesias Señor Padre Donde se predica El verdadero evangelio De Cristo Jesús Que todos esos nuevos Hermanos Y hermanas En la fe Puedan Bendito Padre Comenzar Su nueva vida Donde han dejado El hombre viejo Ahora empiezan Esa vida nueva Bendito Dios Gracias Señor Gracias porque Ellos entendieron Que la hora y el día Era ya Gracias mi Dios Por también Todos aquellos Que van a recibir A Cristo Jesús En este día Señor Padre Ayuda a cada uno De nosotros A difundir este mensaje A través de la radio Más que vencedores A darles entendimiento Señor Bendito Padre De explicar Que pueden ser parte De esta bendición De esta radio Una manera más De servirle Servirte a ti Señor Bendito Dios Una manera más De decir Aquí estoy Estamos presentes Estamos utilizando Todos los recursos Que tengo A mi alrededor Señor Para que la palabra Pueda difundirse Para que podamos Orar los unos A los otros Para que podamos Escuchar Y alabarte Bendito Dios Gracias Señor Jehová Te pido protección Para todos aquellos Que manejan Sin una licencia De conducir Que pueden llegar A sus trabajos Puedan regresar A sus hogares A sus familias Sanos y salvos Señor Libres de accidentes Libres de cualquier Impedimento Que pueda suceder En este día Gracias mi Dios Danos las fortalezas En nuestros trabajos Que podamos dar Lo mejor De cada uno De nosotros Que podamos ser Excelentes trabajadores Que podamos ser íntegros En lo que hagamos Que podamos dar Lo mejor Que salga De cada uno De nosotros Señor Porque ciertamente Como hijos de Dios Tenemos que reflejar La luz Que tú nos has puesto En cada uno De nosotros Y esa luz Es perfecta Gracias mi Dios Ayúdanos en esta Búsqueda Búsqueda de la santidad Ayúdanos mi Señor En que cada uno De nosotros Sigamos velando Donde quiera que vayamos No solamente se hace En la casa No solamente se hace En la congregación Sino que se hace Donde quiera que estemos Velando Velando Manteniéndonos Despiertos en el Espíritu Velando Manteniéndonos Despiertos en el Espíritu Gloria a Dios Por este día Dios me los bendiga A todos Dios bendiga A todos aquellos Que nos están Escuchando en este momento Los que nos van A escuchar más tarde Que nos ayudemos Cada uno A nosotros Que podamos tener Ese tiempo Como decía Nuestro pastor Ayer Un tiempo de silencio Que en ese tiempo De silencio Tenemos que escuchar A Dios Que nos quiere decir En este día Es lo que Dios Nos quiere Enseñar En este día Que es lo que Dios Quiere que hagamos En este día No dejemos Que el ruido del mundo Señor Tape nuestros oídos No Señor Tenemos que abrir Nuestros oídos espirituales Para escucharte a ti Tenemos que abrir Nuestros ojos espirituales Para ver la visión Que tú tienes Y abrir nuestra mente Para tener un entendimiento Tuyo Mi Señor Entender ese plan Que tú tienes Para cada uno De nosotros Plan de vida Que tú tienes Para cada uno De nosotros Y ciertamente No queremos De ninguna manera Interrumpir Ese plan No queremos De ninguna manera Trazar Ese plan No queremos De ninguna manera Ser nosotros mismos Obstáculos Para ese plan Que tú tienes Para cada uno De nosotros En obediencia Hay gran bendición Y queremos Obedecerte Queremos obedecerte Oh mi Señor Queremos obedecerte En espíritu Y en verdad Queremos obedecerte Gracias mi Señor Gracias Padre Toda la gloria Toda la honra Sea para ti Por los siglos De los siglos Mi Señor Amén Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos